1, 2, 3, 3, it's time to float Soy Amilcar Zaylouk, estamos realizando Batalla de Barrio, la final de Asunción Vinieron chicos de Encarnación, Ciudad del Este Batalla de Barrio va enfocado en el Hip Hop Estamos con los Graffiti, el Breaking, el Digging y el Hip Hop en complemento Dance, well, 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 well Dance, well, 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 dance